El único goleador del campeonato Lo grita Estudiantes, lo grita Independiente Estudiantes, le gana Godoy Cruz 1 a 0 Un descuido, un regalo Que no se le puede otorgar A un hombre de las características de Bocelli Qué bien que hace Lo sacó al arquero de encima Levantó la vista, colocó el zurdazo Cuando tenía la absoluta seguridad Que llegaba Luego del error de la defensa de Godoy Cruz A esa pelota Para meterla sobre el otro palo Del arquero, qué bien que lo saca Levanta la vista Se la toca sobre la franja central del arco Con tendencia al palo izquierdo Lindísimo gol para aprovechar el regalo Jairo Allí va Jairo Intentando, la pelota que llegaba Está llegando Se lo saca al marcador Ahí le hace la falta La imagen no me permite a mí Detectar con precisión Las sensaciones que está adentro Pero es una sensación A ver acá Ahí Lo toca Digamos que la línea forma parte del área Está bien Son de las jugadas Da la sensación De que está adentro A ver ahí De todas formas Es una jugada Que no se puede imputar Como error del árbitro Señoras y señores Frente a la pelota Está el goleador José Lí Ya ejecutó Convirtió dos tiros Desde el punto del penal Continúan las protestas De Sigali Uno de ellos Es que los jugadores de Godoy Cruz Tienen la seguridad Es que fue afuera Pero bueno Nosotros Después de verla varias veces Pudimos realizar ese tipo de afirmación Marcelo Sí señor También Boseli Falló otro Tres pateón total Fue contra Huracán En la quinta Lo atajó Monzón Se prepara para pegarle Boseli Indicaciones Del señor Faraoni Para el capitán Ibañez Boseli a Ibañez Este es el duelo Estudiantes gana Uno a cero Allí va Pauro Muy bien Estupendo El arquero Ibañez Atajándole el tiro Penal A Boseli El segundo Que erró Otro dos Que había concretado Estudiantes Sigue ganando Por uno a cero ¿Qué? Nación Se repite El error permanente Hernández cerca Del punto del penal Rojo Delante del De Sábato Detrás de él Son los tres defensores Que subieron El rebote del arquero El rebote del jugador Gol De estudiantes de la plata Así de caramola El Fede Fernández En 36 minutos En 36 minutos Estudiantes El turnado El turnado rebote a su favor Con todo se defiende Estudiantes No deja a nadie Para la contracción En el centro Gol de Gol Sí Gol Gol del tumbas Gol del tumbas